Música Música ¿Quién no ha arriesgado su vida para atrapar los dulces de la piñata? Música Te saluda, soy el Padre Jesús Raya de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Joya aquí en León, Guanajuato. El día de hoy vamos a conocer un poco de la historia de la piñata que utilizamos en estas fiestas de sembrina. La historia de la piñata comienza en China, donde ya se utilizaban para dar comienzo a las celebraciones del Año Nuevo Chino. De ahí pasan al país de Italia, donde se comienzan a utilizar para celebrar las fiestas de la cuaresma. De ahí de Italia pasan a España, donde comienzan a tener ya un sentido más cristiano. Pero antes de pasar al sentido cristiano, vámonos a nuestro país, aquí en Tierras Aztecas, donde ellos ya para el mes de diciembre aproximadamente celebraban las fiestas en honor a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Y creaban un tipo de piñata a base de maíz tostado y miel de maguey para celebrar esas fiestas. Cuando viene la evangelización a nuestro país, comienzan entonces a tomarse un poco de sentido cristiano estas fiestas con la piñata. La piñata pues es gracias a los frailes agustinos, que comienza en el convento de San Agustín de Colman, en el Estado de México, a utilizarse. Y es gracias a Fray Daniel de Soria, en ese tiempo prior de España y de Roma, que obtiene del Papa Sixto V el permiso de comenzar a celebrar las famosas misas de aguinaldos, que ahora conocemos como las posadas. Y es ahí donde comienza ya a tenerse un sentido cristiano de la piñata. Por eso, la piñata es súper importante dentro de las celebraciones de las posadas. Y así pues se ha ido sacando para las fiestas de los niños, para otro tipo de celebraciones, siempre hay piñatas. Ahora ya no es una piñata solamente de barro, sino ya de personajes, de caricaturas. Entonces, vamos a conocer finalmente qué significa la piñata. La piñata significa lo siguiente. Está formada ya sea de una olla de barro o bien también de periódico con engrudo. Pero esta se adorna con colores, con papel de colores. Es decir, estos colores significan los placeres superfluos. Después se le colocan unos picos, que significan los siete pecados capitales. A esta piñata se le da entonces golpes con un palo, el cual también debe de ir adornado. El palo significa la virtud, que es gracias a la virtud como nosotros vencemos los pecados capitales. Y lo que está dentro, en el momento de quebrar la piñata, toda esa fruta de temporada, todos los dulces que salen, significan los premios del reino de los cielos. Es decir, que aquellos que por la virtud venzan los pecados capitales, van a ganarse los premios del reino de los cielos. Así que estas fiestas decembrinas, vívelas siempre disfrutando de la alegría de que el Señor va a nacer. Por eso, la fiesta de la Navidad tiene que ser un motivo de alegría. Y así que la piñata tiene un sentido cristiano, porque es gracias a la virtud que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, cómo podemos vencer los pecados para podernos ganar el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!